Los líderes de la Cuba Libre están dentro de ese pueblo y saldrán dentro de ese pueblo. Ya no quedan Félix Varela, ya no quedan a Gramonte, ya no quedan Maceo, ya no quedan Mariana, ya no queda nada. Lo que queda es la conga de la prostitución y la conga del no me importa nada. Mira esta madre superiora, Nadiesca, la que salió el 11 de julio, la que ha tenido un activismo moderado, pero lo ha tenido, ha tenido el valor de hacerlo, de imponerse a su iglesia. Nosotros que fuimos al Vaticano, que vimos la presión, que sentimos la corrupción y la colaboración, la complicidad del Vaticano con la dictadura cubana. Esta mujer tiene un valor inconmensurable. Todo el tiempo se pregunta por qué lo hemos permitido. Acércamelo ahí que voy a leer un poquito, Sandy, por favor. Nos merecemos esto. Llevo varios días con un sufrimiento interno de esos que te agrándamelo más, Sandy, que te desvelan y que por más que quieres callar, no puedes. Hace casi dos semanas falleció una persona querida por muchos de nosotros y además del dolor por la pérdida y su ausencia, que se sentirá mucho sobre todo, sobre todo para las personas a las que ella entregó su ser y hacer. Me sorprendí con dolor por el ataúd, que aunque no es el primero que veo en condiciones horribles, si es posiblemente el peor que he visto en toda mi vida. Era algo así como un palet de madera donde hay una telita, una tablita, sí y una tablita, no, forrado con una tela que ya todos conocemos sin el cartón de fondo. ¿Cuál es mi dolor? Ver como la tela de abajo se soltó y colgaba como si nada pasara. Yo solo miraba y me hacía la pregunta con la que empiezo este compartir. ¿Nos merecemos esto? Y por ahí para allá, la madre superiora se pregunta mil veces cuántas cosas se merece el pueblo cubano. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que conseguir. Que cada cubano, cada iglesia, cada padre, cada madre, cada gente salga a la calle. Cada paciente sin medicina. La dictadura no descansa. Mientras nosotros estamos huyendo y apareciendo en España, en Dinamarca, en Groenlandia, la dictadura está circulando memos.